Siete y media de la noche, concentración de la blanquirroja, la barra de Perú. La cosa está picante, ¿eh? Increíble, increíble. Invítanla un día a la cabina, Alicia. Ponte romántico, Ramón. Momento romántico, Ramón se dirige a Alicia. Si tú supieras las cosas, ¿qué te diría? Extraordinario. Vamos a ver, vamos a ver, como siempre. Esto se va a poner bueno. Ahorita comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Así, vamos a ver. Sí. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Está bien la gente! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Es partido, sí! ¡Es partido, sí! Voy a cambiar de calzoncillo ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Qué golazo! Me pisaron las laptops de un tío ¡Sí wey! ¡Qué golazo! ¡Ey! ¡Rojo! 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 ¡Me voy a mi casa a ver a mi flaca! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! Somos la cabala Bien salotearon semena Ahí lo dejo, permiso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!